En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos con amor a aquella que creyó que Dios era capaz. Qué canción tan bella, a mí siempre me llega al corazón. Dios es capaz. Dios es capaz. Y qué hermoso lo que le dice el ángel a María, ¿no? Para Dios, nada es imposible. ¿Qué es lo mismo que decirle? Dios es capaz. Dios es capaz. Yo pienso que el Ave María debe ser la música más hermosa que puede escuchar esta santa, esta santa señora. Porque esas palabras del ángel eran la declaración del amor de Dios. Dios le estaba declarando su amor. Y le estaba declarando el sentido de su vida. Y le estaba declarando la eternidad que quería para ella. Ninguna, ninguna criatura humana ha escuchado algo semejante. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a unirnos de corazón. Vamos a unirnos en esta hora de la tarde. A unirnos al plan de Dios. Que no es solamente para individuos. Él no nos rescata solos. Sino nos llama para que seamos cuerpo suyo. Para que seamos comunidad. Con esa certeza. Digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse hermanos. Es hermoso en la Sagrada Escritura. Descubrir que el triunfo de Dios. Dios. A través de su Hijo Jesucristo. Es un triunfo perfecto y completo. Todo lo que había arruinado el pecado, todo queda restaurado, renovado, levantado en la persona de Cristo. El pecado tiró a matar. El pecado tiró a destruir todo. Y todo lo destruyó. Nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestra inteligencia. Nuestra voluntad. Nuestra memoria. El pecado arruinó y sigue arruinando. Las relaciones de pareja. Las relaciones de familia. Las relaciones de comunidad. La vida en sociedad. El destino de los niños. El tiempo de los enfermos. El final. El ocaso de los mayores. Todo. Todo lo arruina el pecado. Absolutamente todo. Es como una enfermedad. Como un cáncer que no se detiene frente a nada. Pero lo hermoso. Esa es la mala noticia. Pero lo hermoso. Y la buena noticia. Es que el poder de la redención de Cristo. Lo rescata todo. Entonces Cristo. Quiere sanar nuestro cuerpo. Y lo sana. Por eso no hay que extrañarse. De que se vean milagros. Es normal. Un Dios que es poderoso. Y que es bueno. Es normal que haga. Milagros. Normal. Perfectamente normal. Es el Dios. Poderoso y compasivo. Es el Dios. Que se. Abaja. Con ternura. Para levantar al ser humano caído. Es normal. Dios. Quiere restaurar nuestro cuerpo. En parte lo realiza en esta vida. Por eso hay tantos milagros que se cuentan. Milagros maravillosos que se cuentan. Gente que se ha curado. Gente que ha sentido. Ha experimentado sanidad. Sanación en su vida. Es posible que algunos de ustedes hayan conocido. Esa realidad. Es posible que algunos de ustedes hayan experimentado. El Señor me sanó. De una enfermedad. De un problema. De un tumor. ¿Será que estoy inventando? A ver quién levanta la mano. ¿Quiénes de ustedes han experimentado en su cuerpo una sanación? Que usted diga. El Señor me sanó. Me sanó de esto. Mire cuántas manos levantadas. Mire cuántas manos levantadas. Gracias. O sea. Sabemos que el Señor obra en nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta. Sin embargo. Que esa obra en nuestro cuerpo. Solo será perfecta. Cuando resucitemos con Cristo. Porque nosotros decimos en el credo. Creemos en la resurrección de la carne. O sea que. El mismo poder del Espíritu. Que obró en Cristo. El mismo poder del Espíritu. Que levantó a Cristo del sepulcro. Ese Espíritu va a obrar también. En nosotros. En cada uno de nosotros. Entonces. Yo cuando tendré un cuerpo completamente. Sano. Tendré un cuerpo completamente sano. Y más que sano. Santo. Y más que sano y santo. Glorioso. Cuando participe plenamente. De la redención. En Cristo. Entonces. Mi cuerpo. Mi cuerpo. El que Dios pensó. Todavía no es este. Este cuerpo que tengo. Este todavía no es. Este cuerpo. Este mismo. Es el que voy a tener en la eternidad. Este mismo. Pero. Renovado en la Pascua de Cristo. Eso significa. Que la plenitud de la obra de Cristo. En mi cuerpo. No está todavía. Ni siquiera en los milagros. Con lo maravillosos que son los milagros. Todavía eso no es todo. La plenitud de la obra de Cristo. En mi cuerpo. Va a suceder cuando. En la resurrección de la carne. Hace poco estábamos celebrando con la iglesia. Estábamos celebrando. La asunción de la Santísima Virgen María. ¿Y tú sabes que se celebra en la asunción de la Virgen? Se celebra esto que estoy diciendo. Que el cuerpo. Bendito. Purísimo. El cuerpo de Nuestra Señora la Virgen María. Ya ha experimentado la fuerza. La plenitud de la fuerza. De la resurrección. O sea que ya el cuerpo de María. Expresa. Toda la belleza de lo que Dios quiso para ella. Por eso las personas que han visto. Que han recibido ese regalo del cielo. De ver el cuerpo de María. Lo que son las apariciones. En eso hay que tener cuidado. Porque hay unas aprobadas. Otras no aprobadas. Unas que sí. Otras que no. Pero nadie duda. Razonablemente. De apariciones como la de Lourdes. Como la de Fátima. Lo que vieron los niños en Fátima. Fue el cuerpo de María. Pero ya libre de todo condicionamiento. Histórico. Temporal. Y por supuesto de toda huella del pecado. Por eso por ejemplo en Fátima. Brilla. La obra de la redención de Cristo. En María Santísima. María la redimida. María la rescatada. María la levantada. No levantada del pecado. No. Acuérdate que Dios. A unos los salva. Perdonándolos. Y a otros no dejándolos caer. Entonces. María es salvada. Sí. Redimida. Sí. Pero en qué sentido. No en el sentido de que hubiera pecado. No hay pecado en ella. Sino en el sentido de que el poder de la gracia de Dios. Dios previno la caída en ella. Impidió la caída en ella. Si voy caminando distraído por una calle. Y alguien me dice. Cuidado. Me despierto y me doy cuenta que pasa un vehículo a toda velocidad. Me salvaste la vida hermano. Me salvaste no quiere decir. Me morí y me resucitaste. Me salvaste. ¿Qué quiere decir? No me dejaste morir. Esa es la salvación que experimentó María. Entonces. Dios quiere que el cuerpo tuyo. Y el cuerpo mío. Y el cuerpo de la persona que hoy está paralítica. Y el cuerpo de la persona que tiene una deformidad de nacimiento. Y el cuerpo de la persona que ha padecido. Ha sido torturada. Dios quiere que todos los cuerpos. Plenamente restaurados por el poder de la resurrección de Jesucristo. Muestren toda su belleza. O sea que la verdadera belleza suya todavía no se conoce. Si usted a veces se mira al espejo y dice. Hablando en serio soy feo. Es posible que sí. Seamos sinceros. Es posible que sí. Pero el plan que Dios tiene para usted. Va más allá de la muerte. La redención de Cristo. No se termina de expresar con esta vida. Lo que Cristo te quiere dar de su amor. No termina en esta tierra. Lo que Cristo quiere hacer contigo. No se alcanza a expresar mientras estás en esta tierra. Toda la plenitud del plan de Dios. Únicamente se llegará a conocer. ¿Cuándo? Más allá de la muerte. Es más allá de la muerte. Como se va a llegar a conocer. La plenitud de la redención. Ahí se va a conocer. Todo lo que Dios quería para ti. Entonces. Esa es la redención en nuestro cuerpo. La redención va a obrar también en nuestra inteligencia. Si uno diligentemente se pone a estudiar un poco la fe. Por ejemplo. Estudia bien ese catecismo. Estudia bien las enseñanzas de los papas. Si uno estudia historia de la iglesia. Los padres de la iglesia. Si uno estudia los doctores de la iglesia. Todo ese estudio. Toda esa aplicación. Hace que nuestra inteligencia se llene de una cierta sabiduría. De una cierta luz. Por supuesto. Más grande todavía lo que Dios nos da. Cuando con el don de su espíritu nos concede. Don de entendimiento. Don de ciencia. Don de consejo. Don de sabiduría. Dones del espíritu santo. Hay por lo menos cuatro dones del espíritu santo. Que tienen que ver con la inteligencia. El don de sabiduría. Don de entendimiento. Don de ciencia. Y don de consejo. Esos cuatro tienen que ver con la inteligencia. Entonces si una persona pone todo de su parte. Se aplica. Estudia. Suplica al espíritu santo. Recibe dones del espíritu. Pensemos en un santo Tomás de Aquino. Por ejemplo. Un genio. Y además un santo. ¿Cómo serían esas claridades de la inteligencia de santo Tomás? Pero te digo una cosa. La plenitud de la obra de Dios en la inteligencia de Tomás. No está en esta tierra. Todo lo que santo Tomás llegó a conocer de Dios en esta tierra todavía no es. Todavía no es lo que Dios le quería dar. Es que de verdad nuestro Dios es súper, súper generoso. Es que quiere darnos muchísimo. La prueba de eso es que el 6 de diciembre de 1273. El más grande de los teólogos de la iglesia católica. Que es santo Tomás de Aquino. Tuvo una visión. Terminando de celebrar la santa misa. Él tuvo una visión. Es decir. Tuvo una experiencia mística. Es decir. El Espíritu Santo. Como que hubiera entreabierto un poquito la cortina. Como que hubiera corrido un poquito la cortina para mostrarle. Mira lo que viene. Mira lo que es la luz de Dios. Y santo Tomás quedó tan asombrado de lo que vio. Que dijo. Frente a lo que he visto. Todo lo que he escrito me parece. Paja. Y mandó decir que quemaran todas las obras de él. Que eso no valía nada. Quemen eso. Gracias a Dios no le hicieron caso. Gracias a Dios. Pero santo Tomás mandó quemar todo. ¿Por qué? Y fíjate. Y todavía estaba en esta tierra. Pero. A pesar de ser quizás. De los más grandes genios. Y además de genio. Y sobre todo. Santo. Y con no esa preparación. Y con todo lo que había en su cabeza. Esa experiencia mística le dice. Mira es mucho mayor Dios. Y eso todavía antes de morir. Imagínate lo que veremos en el cielo. Imagínate lo que Cristo va a hacer. Con tu inteligencia en el cielo. ¿Cómo te va a mostrar la hermosura de sus misterios? ¿Cómo contemplaremos en el cielo el misterio de la encarnación? ¿Cómo contemplaremos el misterio de la virginidad perpetua de María? ¿Cómo contemplaremos la comunión de los santos? ¿Cómo contemplaremos la divina eucaristía? ¿Cómo contemplaremos lo que significa la felicidad, la virtud? Todo será tan luminoso, tan profundo. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Pero donde más brilla la obra de la redención de Cristo es en el amor. ¿Quiénes de los que estamos aquí alguna vez en la vida hemos llorado de pura alegría, de puro amor, de sentir el amor de Dios? ¿Quiénes hemos llorado? Varios aquí hemos llorado de pura alegría, de pura alegría, de puro sentirnos amados, de puro sentir, pero cómo me ama el Señor, pero qué grande es, qué grande es, amor, qué bello es. Esa experiencia del amor de Dios, que es tan necesaria, es tan necesaria, porque si uno no tiene una experiencia fuerte del amor de Dios, hay un peligro, y es que entonces le van a ganar las flores, o las fieras, me gusta, usted me cae bien. Eso, respondió bien, las flores y las fieras. Ese es el problema, si uno no está fortalecido, ¿te acuerdas de que estas predicaciones se van relacionando, no? ¿Te acuerdas que en la primera predicación hablábamos de la relación entre la fortaleza y la...? Voy a llorar. Diga algo usted por lo menos. Dios te fortalece, y como te fortalece, ¿qué pasa? Por ahí lo dijeron, ¿cómo es? Si te da la fuerza, y con la fuerza te cambia, te transforma, ¿y qué pasa? Eso, la confianza. Por lo menos hubo un justo en Union City. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el amor de Dios llega a nosotros, y nos da esa experiencia de estar unidos a Él. Por eso dice San Pablo, todo lo puedo, pero todo lo puedo, ¿cómo? En Cristo. ¿Qué es lo que me da la experiencia del amor de Dios? Me da la certeza de estar, ¿qué? En Cristo. Entonces, en Cristo todo lo puedo. Fuera de Cristo, nada puedo. Porque dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, con Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Sencillito, fácil de aprender. Entonces, ¿qué es lo que nos da el amor de Dios? Nos da esa unión con Él. Y en esa unión con Él, el Señor nos concede sentir su amor. Y con ese amor viene la fortaleza. Con ese amor viene la confianza. Con ese amor viene la victoria. Con ese amor ya no nos ganan ni las flores, ni las... Ahora sí. Bendito sea Dios. Poco a poco se dan esas conexiones neuronales que van haciendo que la gente responda. Es tan bello. Cuando uno siente que, como dicen, en algunos países le cayó el 20. Ese momento en que la persona siente, ahora sí entendí. Ahora sí sé cómo es. Cristo, entonces, quiere renovar tu cuerpo. Tu verdadero cuerpo no te lo va a dar el gimnasio. No es que esté mal el gimnasio. Pero tu verdadero cuerpo no te lo va a dar el gimnasio. Tu verdadero cuerpo no te lo va a dar la dieta, aunque la dieta es buena. Comer saludable es bueno. Hay cosas que debemos comer menos. Hay cosas que deberíamos comer más. Eso es cierto. Pero tu verdadero cuerpo no te lo va a dar ni la dieta ni el gimnasio. La verdad de tu cuerpo y la belleza de tu cuerpo te la va a dar el esplendor de la gloria de la resurrección. La resurrección te va a dar tu verdadero cuerpo. La verdad de tu inteligencia, la luz de tu inteligencia, te la va a dar Cristo en su resurrección. Y la experiencia más sublime de su amor, te la va a dar el Señor Jesús más allá de la muerte, en tu resurrección. Ahí te la va a dar. Es algo tan fuerte, tan fuerte, que no se puede vivir en esta tierra. Si una persona empieza a sentir ese volumen, ese volumen, ese volumen de amor, se va, se muere, no aguanta. Nosotros tenemos en la orden dominicana el recuerdo muy bello de una niña que murió el día de su primera comunión. Es uno de los casos reportados de gente que ha muerto de amor. Ella con esa preparación, con ese anhelo, se llamaba Imelda. Imelda Lambertini. Luego lo buscas en internet. Imelda Lambertini. Ella se preparó con ese amor para la primera comunión. Y recibió la primera comunión y la fue llenando, llenando, llenando ese amor de Dios. Llegó el momento en el que el cuerpo no aguantó más. Y esa niña se murió, se fue para la gloria. Imelda Lambertini. La tradición antigua dice que la Santísima Virgen María también se fue de esta tierra en un trance de amor. Ese amor que llenaba, ¿cómo llenaría el amor el corazón inmaculado de María? ¿Cómo llega ese amor y la llena, la colma, la unge, la transforma? Llegó el momento en el que ese amor se la llevó. Ese es el amor que Dios te quiere dar. Entonces fíjate, Dios quiere renovar tu cuerpo. Dios quiere darte esa luz única en tu inteligencia. Dios quiere darte una experiencia de amor que está por encima de todo. Por eso el demonio trabaja con tanta diligencia para que nosotros vivamos distraídos. Para que nosotros no pensemos en estas cosas. Para que nosotros vivamos obsesionados únicamente con qué? Con tener, con poder, con disfrutar, placer. Galletas, galletas, galletas. Por eso el demonio quiere que nos obsesionemos. Quiere que nos obsesionemos con el placer. Sobre todo con el placer, porque el placer se convierte en un reemplazo del amor. Entonces la gente vive obsesionada con el placer y más placer. A ver, ¿dónde consigo otra droga más fuerte? A ver, ¿cómo consigo otro placer más intenso? A ver, si esto es con una mujer, ¿cómo serán dos mujeres? Lo que nadie le dice es que dos mujeres significa dos suegras. Ve, esa parte. Eso no se lo explican, pero bueno, ese es otro tema. No vamos a entrar en ese tema, el tema de las suegras, un tema delicado, un tema difícil. Dejamos, dejemos quietas a las suegras. No nos metemos con ese tema. Entonces, fíjate. Cristo quiere obrar su redención en todas las áreas de tu vida. Tu cuerpo, tu alma, tu inteligencia, tu voluntad. Pero tú vives en soledad, aislado, independiente, desconectado. No. Tú tienes amigos, amigas, parientes. Muchos tienen su pareja, sus hijos. Todos tenemos unos papás, una familia extensa. Y además de los lazos de la carne y de la sangre, hay otros lazos que surgen. Qué bonito en este momento, recordar a aquella persona a través de la cual tú llegaste al Señor. Porque tal vez tú fuiste bautizado en la iglesia católica desde temprana edad. Pero hubo alguien que en cierto momento te invitó. Un amigo, una amiga, te dijo, ¿cierto? Te dijo, mira, vamos a este grupo, o vamos a este congreso, o vamos a esta oración. Y gracias a esa persona, tú empezaste a llevar una vida renovada. Una vida distinta. O sea que además de los lazos de la carne y de la sangre, hay otros lazos que son los lazos del espíritu. Que son más fuertes. Acuérdate que una vez iba María Santísima con algunos de los parientes. La Biblia lo llama hermanos de Jesús. Y entonces le dijeron a Cristo, oye, ahí están tu madre y tus hermanos que te están esperando. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mirando en torno a los que lo estaban escuchando, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que si nosotros entramos en esa sintonía, nosotros también somos hermanos y hermanas, ¿de quién? De Jesús. Hermanos de Jesús. O sea que existen también esos lazos. Que son los lazos del espíritu, que son más fuertes que los lazos de la carne. Porque como dice Jesús, a veces los lazos mismos de la carne quieren batallar contra el espíritu. Por eso dijo, como ya lo recordé en la predicación anterior, en una familia estarán divididos dos contra tres y tres contra dos. Y a veces pasa así. No es verdad que pasa así. O en la familia suya todo el mundo aplaude y está de acuerdo y está feliz con que usted se haya convertido. Tengan la bondad. Aquellos que en sus familias han encontrado rechazo, desprecio, los han ridiculizado, los han excluido. Levanten la mano por favor. Uy, casi todos. Pero casi todos. Y mire, yo tengo el recuerdo tan amoroso de mis papás. Pero ustedes saben cómo rezaba mi mamá, que de Dios goce. ¿Cómo rezaba mi mamá? Mi mamá, mujer muy piadosa, ella oraba y decía, Señor, necesitamos sacerdotes santos. Dale, hijos sacerdotes, a todas mis amigas. Claro, cuando le tocó a ella, a ella, ya la cosa no fue tan fácil. ¿Eh? Eso no es tan fácil, ya no es tan sencillo. Luego, ya ella cambió. Al principio le dio un poco duro lo de la vocación, el desprendimiento, que el hijos, bueno, todo eso, ¿no? Ya después ella tuvo un cambio hermosísimo, hermosísimo. Y se convirtió en la aliada número uno. A orar. No, realmente fue una verdadera, mientras estuvo en esta tierra, una verdadera aliada de este servidor. En todas las misiones, en todo. Yo pienso que Dios en este momento le conceda también que me siga ayudando, es lo que yo pienso. Que la oración de ella me siga guiando, me siga protegiendo, porque siempre son bastantes vueltas las que uno tiene que dar en esta vida. Y entonces se necesita esa protección. ¿Qué queremos decir con todo esto? Fíjate, ¿para dónde va esta predicación? Esta predicación va para decirte dos cosas. Primero, que la redención de Cristo, no te contentes con lo que se ve en esta tierra. Lo más grande está por llegar. Lo más grande y lo más bello está más allá del umbral de la muerte. Por eso hay personas a las que Dios ama mucho, y entonces la sana de sus enfermedades. Pero hay personas a las que parece que Dios ama todavía más y dice, este ya me lo llevo. Sí, así es. Yo me acuerdo cuando se murió mi madrina, que murió muy jovencita, mi madrina de bautismo. Ella apenas tenía 42 años cuando se murió. Una situación que fue terriblemente dolorosa, claro, en la familia. Yo era niño, cuando ella murió, y me acuerdo la expresión de una hermana de ella, religiosa. Me gustó tanto esa expresión y se la oí varias veces después. Entonces, decía, esta, la que se murió, ya estaba madura para el Señor. Qué lindo, ¿eh? Entonces, no debemos pensar que la persona a la que Dios no cura de su enfermedad en esta tierra es porque no la ama. Probablemente, es que la ama tanto que dice, ya no la demoremos más, ya, de una vez que venga. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que Dios los quiera mucho o quieren que Dios los quiera muchísimo? Muchísimo. Muchísimo. Ah, bueno. Entonces, prepárense. Prepárense, porque Dios a los que ama mucho los sana. Pero a los que ama muchísimo. Ah, eso sí, este pueblo está preparado. Está un pueblo preparado para partir a la gloria. Eso me parece muy bello. Muy, muy bello. Entonces, el primer objetivo de esta predicación es que nos demos cuenta que la evangelización no se queda en esta tierra. Que la evangelización, nosotros no evangelizamos solamente para mejorar el mundo, mis hermanos. Nosotros evangelizamos para poblar el cielo. ¡Escriba eso, por favor! Se lo repito. Nosotros no evangelizamos solamente para mejorar el mundo, punto y coma. Copie bien, por favor. Nosotros no evangelizamos solamente para mejorar el mundo, punto y coma. Nosotros evangelizamos para poblar el cielo. Entonces, ¿yo para qué sirvo la palabra de Dios? ¿Para qué evangelizo? Bueno, porque eso te sirve para que seas mejor persona, mejor ciudadano, mejor papá, mejor amigo, mejor hermano. Todo eso es cierto. Pero, ¿sabes? En el fondo, en el fondo, ¿para qué evangelizo? Porque quiero que estés para siempre, para siempre, para siempre gozando de Jesús el Señor. Eso es lo que yo quiero. Que estés para siempre allá. Yo quiero que tú seas habitante de la gloria celestial para siempre. Yo creo que cuando venga el Señor con poder, yo quiero que cuando baje la Jerusalén celestial, ahí esté tu rostro luminoso con la luz de Cristo. Esa es la evangelización. Nosotros, te lo repito por última vez, nosotros no evangelizamos solamente para mejorar el mundo. Nosotros evangelizamos para poblar el cielo. Y eso deben pensar también los papás. ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué tengo hijos? Ah, bueno, porque es muy bonito tener hijos. Porque eso, uno tener hijos, eso es bonito. Y eso, así, hartos hijos y tener bonito, tener hartos hijos. ¿Para qué tiene uno hijos? Para darle santos a Dios. Para eso es. ¿Y para qué evangeliza uno? Para darle santos a Dios. Entonces, no nos diferenciamos tanto. Por ejemplo, aquí la señora, ya aprendí que tiene nietos, ¿cierto? Usted tiene nietos. Entonces, la señora tiene hijos y la señora tiene nietos. Yo no tengo hijos biológicos, tampoco nietos, por supuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Ella está trabajando para lo mismo que yo trabajo. A través de su familia, a través de sus hijos, ella quiere darle santos a Dios. Para eso, ¿cierto? Mírela. Me cae bien esa señora. Entonces, fíjense, ¿para qué tiene una señora hijos? ¿Para qué tiene hijos? Para darle santos a Dios. Para darle santos a Dios. ¿Y para qué evangeliza el sacerdote? Para darle santos a Dios. Lo mismo. Es lo mismo. Son caminos diferentes. Unos son más difíciles en cierto momento, otros son más difíciles en otro momento. Pero son los mismos caminos. ¿Para qué entonces existe el matrimonio? ¿Para qué existe el orden sagrado? Para darle santos a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad con la que tiene que llegar un párroco a la gloria del cielo? El párroco llega allá, toca la puerta. Toc, toc. ¿Usted quién es? No, yo soy un párroco que... Bueno, aquí estoy. Aquí llegué. Ya parece que se acabó. Entonces, ya llegué aquí. ¿Y por qué viene solo? Usted debería venir acompañado de santos, hermano. Usted debería venir acompañado de los santos. Que usted, con su predicación, con su testimonio, con su oración, con su penitencia, con su ejemplo. Usted debería venir bien acompañado. Qué peligro un sacerdote que llegue allá santo, creyéndose santo. Pero solo no. El sacerdote tiene que llegar acompañado. Bueno, decía Humberto de Romanis, el quinto maestro de la orden a la que pertenezco, que es calificado de venerable en la iglesia católica, el venerable Humberto de Romanis. Él decía que al cielo, a las puertas del cielo, nadie llega solo. Nadie llega solo. Cada uno tiene que llegar acompañado. Entonces, una mamá que se presenta, bueno, aquí vengo yo. ¿Y los hijos? Pues uno cambió de religión, el otro se volvió ateo, el otro le dio la espalda a Dios, el otro, ni se sabe qué es el otro. Eso tiene que doler. Yo no les estoy reprochando a ustedes. Les estoy diciendo que mientras estén en esta tierra, por favor, engendren para Dios. ¿Y qué es engendrar para Dios? Que si ves que tu hijo va tomando mal camino a través de la oración, el ejemplo, la corrección fraterna, haz todo, todo, todo lo que puedas para darle, ¿qué? Santos a Dios. Para eso es el matrimonio. Para eso es la familia. Bueno, entonces, el primer objetivo de esta predicación es ese. El segundo objetivo es que entendamos que esta es una obra de iglesia. Nosotros no somos lobos solitarios. Nosotros no somos francotiradores. Nosotros somos parte de un cuerpo. Primera Corintios capítulo 10. Escriba, por favor, ahí. Aprovechen este retiro al máximo. Al máximo. A mí me dijo una persona, que no voy a decir su nombre, me dijo cuando me vio entrar, padre, lo vamos a exprimir. Yo pensé que era como una cuestión de adelgazamiento que me hace falta. Pero ya luego entendí el sentido duro de esas palabras. Entonces, así como a mí me exprimen, yo también necesito que ustedes aprovechen al máximo. Entonces, fíjense, Primera Corintios 10, ¿qué nos dice? Que nosotros somos todos miembros de un solo cuerpo. Que nosotros somos iglesia. Por favor, entendamos, somos iglesia. ¿Y qué quiere decir que somos iglesia? ¿Qué quiere decir que cuando un miembro sufre, todos sufren con él? ¿Qué quiere decir que somos iglesia? Que la misma sangre que pasa por mí, pasa por ti. Usted se ha dado cuenta que el ser humano no tiene dos sangres, ¿no? Yo tengo una sola sangre. Una sola sangre y esa sangre pasa por todo mi cuerpo. La misma sangre que pasa por el cerebro, pasa por los intestinos, pasa por los riñones, pasa por el hígado, pasa por la mano, pasa por la oreja. Es la misma sangre. Así tenemos que ser nosotros. La misma sangre que te redime a ti, que ha hecho nuevo a tu vida, que te da esa sonrisa. Esa es la misma sangre que me ha redimido a mí. ¡Qué hermoso es! Somos el mismo cuerpo, el mismo cuerpo. Es una misma sangre la que nos sostiene. Esa unión estrechísima entre los cristianos y esa circulación de una misma obra de redención y de una misma caridad, tiene un nombre muy bonito en la iglesia. Se llama la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es el misterio de unión en la caridad y en la fe que reúne a todos los que somos parte del mismo cuerpo. Entonces, la comunión de los santos es la que hace que aquello que Cristo esté obrando en ti, refluya también y llegue hasta mí. Por eso, cada oración que tú haces, cada alabanza que tú haces, cada adoración que tú haces, todo el bien que tú haces no queda solamente en ti, sino que a través de esa circulación, como la sangre que circula por el cuerpo, ese bien llega también a mí. Y el bien que yo pueda hacer llega también a ti. Porque estamos conectados fundamentalmente por una misma redención en el pasado, por una misma caridad en el presente y por una misma gloria en el futuro. Esa es la comunión de los santos. Escriba, por favor. No se me distraiga, escriba. Entonces, mire, estamos unidos por una misma redención en el pasado, una misma sangre en el pasado. La misma sangre que derramó nuestro Santísimo Salvador Jesucristo en la cruz, la derramó por ti y por mí. La misma sangre. No son dos sangres. El mismo que redimió a San Francisco de Asís, el mismo que hizo valiente a San Lorenzo Diácono y Mártir, el mismo que hizo misionero a San Francisco Javier, el mismo que le dio celo pastoral a San Antonio María Clared, el mismo que le dio sabiduría a Santo Tomás de Aquino, esa misma sangre obra en ti. Es la misma sangre. El mismo espíritu. La misma caridad. Pero repito la frase completa. Estamos unidos en el pasado por una misma redención. En el presente por una misma caridad. Y en el futuro por una misma esperanza de... Esperanza de gloria. Más lento. Repito. En el pasado por una misma redención. La misma sangre que te redimió a ti me redime a mí. Eso a mí me impacta mucho cuando uno lo piensa un poquito. Eso hace que uno sienta como un amor por todos. Es muy difícil no amar a las personas cuando uno cae en cuenta. ¿Cuánto vale este hermano? ¿Cuánto vale este hermano? ¿Cuánto vale? Vale sangre de Cristo. Eso. Amén. La misma sangre que te redimió a ti me redimió a mí. Estamos unidos por una misma sangre en el pasado. Una misma redención en el pasado. Por una misma caridad en el presente. Y por una misma esperanza de gloria en el futuro. Esperanza de gloria en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno debe amar a las personas. Cristo nos dice. Ponte a buenos términos con tu hermano mientras vais de camino. Dice Jesús. Mientras vais de camino. Entonces yo por eso les invito. Tengan paciencia con sus suegras. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que se salve esa señora? ¿Y qué tal que le toque al lado? Para toda la eternidad. Entonces tengan paciencia con las suegras. Bueno y los suegros también. Los cuñaditos. En fin. Toda la gente. Tengan caridad. ¿Por qué? Porque tenemos una misma esperanza de gloria. Una misma esperanza de gloria. Yo no puedo rechazar a nadie. En esto el Papa Francisco tiene un lenguaje tan bello. Cuando quiere que nosotros aprendamos todos a aceptarnos los unos a los otros. Y como sólo Dios conoce los corazones. Uno no debe rechazar definitivamente a nadie. Porque sólo Dios sabe quién finalmente se va a salvar. Incluso más allá de lo que ven nuestros ojos en el comportamiento de las personas. E incluso más allá de lo que vemos de las distintas creencias y religiones. Porque sólo Dios sabe qué es lo que hay finalmente en la conciencia de cada persona. Y qué recibió cada persona. Entonces por eso uno tiene que ser muy humilde. Y uno tiene que pensar sólo Dios sabe. Sólo Dios sabe quién va a estar allá en esa gloria celestial. Porque Jesús también nos advierte. Hay muchos primeros que serán últimos. Y muchos últimos que serán primeros. Así que mucho cuidado con eso. Entonces somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y la misma sangre que te ha redimido a ti me ha redimido a mí. Y el mismo Espíritu Santo que hizo prodigios en Santo Domingo. En San Martín de Porres. En San Pascual Bailón. En San Ignacio de Loyola. El mismo Espíritu Santo que hizo esos prodigios. Dios hace prodigios en nosotros y quiere obrar en nosotros. Y no son dos Espíritus Santos. El caso más dramático es el de la Santísima Virgen María. Somos un solo cuerpo. Fíjate de qué estamos hablando en esta predicación. Estamos hablando de cómo la redención de Cristo. Se prolonga en el espacio, en el tiempo, perdón. Más allá de la muerte. Y en el espacio más allá de lo que ven nuestros ojos. Y por eso como evangelizadores. Debemos entender que nosotros no solo evangelizamos para mejorar el mundo. Sino para poblar el cielo. Y debemos entender que somos un solo cuerpo. Porque no hay dos sangres de Cristo. Ni hay dos Espíritus Santos. No hay dos sangres de Cristo. Significa la misma sangre de Cristo. Que hizo purísima, bellísima, inocente. Por ejemplo a una Inés de Montepulciano. O a una Clara de Asís. Esa misma sangre bendita. Es la que lava tu cara. La que limpia tus pecados. La que te concede el perdón cuando tú te confieses. La misma sangre. No hay dos sangres de Cristo. Es la misma sangre. Y tenemos que sentirnos todos lavados y renovados en esa misma sangre. Y en ese mismo tesoro de caridad y de salvación. Está toda nuestra esperanza. Por eso dice el apóstol San Pablo. Capítulo 4 de la Carta a los Efesios. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios. Padre de todos. Que lo trasciende todo. Lo penetra todo. Ese es. Esa es la unión. Esa es la contemplación de San Pablo. Así es como San Pablo se da cuenta que nosotros estamos unidos. Somos un solo cuerpo. Tarea. Leer Efesios 4 del 1 al 16. Escriba por favor la tarea. En este momento me acabo de dar cuenta que mi amigo aquí es zurdo. Bien. Está bien eso. Lo queremos mucho. Así siniestro y todo lo queremos. Efesios 4.1.16. Hay que leerlo como tarea. La unión y el crecimiento de los cristianos como un solo cuerpo. Esta realidad hermosa. Esta realidad que nos conmueve. Esta realidad de unión con Cristo. Y con su pueblo. También tiene una consecuencia muy grande. Que es muy sencilla. De explicar. El evangelio. Que yo anuncio. No es mío. No es mío. La sangre que me redimió. Es la misma tuya. Es la misma del apóstol Pedro. Es la misma de San Juan Pablo II. Es la misma de San Pío X. Es la misma. El Espíritu Santo. Que ungió y que le dio valor a San Maximiliano María Colbe. Es el mismo Espíritu Santo. Que llenó de caridad y de compasión a San Camilo de Lelis. Es el mismo Espíritu Santo. Que llenó de alabanza. Y que llenó de fuerza de evangelización a San Felipe Neri. El mismo Espíritu Santo. Que le dio valor y sabiduría a San Atanasio de Alejandría. Si es el mismo Espíritu Santo para todos. Y si es la misma sangre la que nos redime a todos. La misma. La misma sangre. ¿Qué significa eso? Que yo no soy dueño del evangelio. Yo no soy dueño del evangelio. Primera Corintios capítulo 15. Yo no soy dueño del evangelio. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Incluso me lo aprendí en griego. Me gusta tanto la lengua griega. Paredo, Cajumen, Jokai, Parelabon. Les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Pero se lo voy a decir de otra manera más sencilla. Esta es la traducción al colombiano. La traducción al colombiano de Primera Corintios 15. ¿Cuál es? La originalidad no es una virtud del evangelizador. Se lo repito. La originalidad no es una virtud del evangelizador. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser original? No llamamos original a la persona que simplemente hace un cambio menor. sino a la persona que aporta un contenido nuevo, una tendencia nueva. Yo te digo una cosa. La verdad es... La verdad es que en la Santa Iglesia Católica no es la originalidad una gran virtud. porque si yo quiero ser original yo voy a empezar a aumentar o a quitar o a cambiar o voy a tratar de fascinar o voy a tratar de tener mi público o voy a tratar de ganarme mis aplausos. No, mis hermanos, por ahí no es. Por ahí no es. El verdadero camino en la evangelización no es ese. El verdadero camino en la evangelización está más bien en lo que nos ha dicho San Pablo y que es lo que nos dice yo entregué lo mismo que yo di. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo no debo presumir no debo presumir de añadir o de quitar. El triunfo del evangelizador no es que lo miren a él. El triunfo del evangelizador no es que lo aplaudan a él. Es que lleguen al Señor. Entonces yo no soy dueño. Yo simplemente soy tubo, canal, vaso que se sirve. Solamente eso soy. ¿Y eso qué significa? Ah, pues ahí es donde vamos a Primera Corintios capítulo 3 versículo 15. Vámonos a ver qué nos dice Efesios eh, perdón Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 por aquí dice dice aquí me equivoqué antes dije Efesios pero es Primera Timoteo que es la que nos está guiando en este retiro. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 puede leerlo desde el 14 14 y 15 mira lo que le dice Pablo a Timoteo te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo columna y fundamento de la verdad. La iglesia columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo no soy dueño la verdad no reside en mí yo soy un servidor de la verdad yo recibo la verdad pero no soy dueño de la verdad el único que es la verdad es Cristo Él es la verdad y en donde reside esa verdad en su casa en su amada en su esposa que es la la iglesia entonces como evangelizadores como evangelizadores nosotros no somos inventores de nada ni nuestra meta es ser originales nada de eso nada de eso como evangelizadores lo nuestro es recibir beber del tesoro precioso que nos da nuestra madre la iglesia recibir del corazón bendito de la iglesia alimentarnos de lo que nos da la santa iglesia para conocer a Cristo como ha de ser conocido y desde ahí dar testimonio a los demás la iglesia columna y fundamento de la verdad iglesia columna y fundamento de la verdad como se concreta eso para nosotros gracias a Dios tenemos en donde hay documentos hay escritos hay obras que son tan sólidas tan sólidas que en ellas se refleja la solidez de la iglesia por ejemplo por supuesto el tesoro de tesoros de la iglesia es la sagrada escritura está clarísimo pero además de eso en nuestra santa iglesia tenemos una serie de documentos que son los que han producido los concilios de la iglesia los concilios son las reuniones más solemnes de la iglesia para mirar la fe para mirar temas de moral para hacer pronunciamientos sobre cuál es nuestra fe qué es lo que creemos y qué es lo que debemos vivir por eso para nosotros por ejemplo yendo a lo concreto y para terminar las palabras el estudio la cercanía con este concilio de hace unos 50 años el concilio Vaticano II fundamental fundamental para nosotros concilio Vaticano II entonces hay que conocer bien la sagrada escritura avanzar en ese conocimiento pero la iglesia nos enseña cómo mirar ese testimonio de la escritura y cómo hacerlo vida nuestra en donde nos enseña sobre todo en los concilios cuál es el que tenemos más cerca y que de alguna manera debemos conocer más el concilio Vaticano II esa referencia la tenemos que tener luego hay otro dato que es muy importante tenemos años después el concilio terminó en el 65 y encontramos unos veintitantos años después en 1992 se promulga en tiempos del pontificado de San Juan Pablo II el catecismo de la iglesia católica entonces obras como los documentos del concilio o como el catecismo de la iglesia son reflejos preciosos de la solidez de la iglesia el protestante dice no yo me quedo solo con la biblia ay Dios mío y que haces cuando un texto bíblico tiene varias interpretaciones dividirte eso es lo que han hecho los protestantes a lo largo de los siglos no tenemos odio hacia ellos ni mucho menos pero que es lo que han hecho ellos a lo largo de los siglos dividirse y dividirse y dividirse porque cada uno va interpretando a su manera ellos creen en la libre y subjetiva interpretación entonces por ejemplo los calvinistas dicen el que es salvo una vez salvo siempre salvo la salvación no se puede perder los calvinistas dicen hay personas que están predestinadas para que se condenen así hablan los calvinistas y son protestantes que dicen en cambio los evangélicos no la salvación se puede perder si uno es infiel que dicen los evangélicos nadie está predestinado para condenarse en que se apoyan los calvinistas en la biblia en que se apoyan los evangélicos en la biblia dicen lo mismo no dicen lo mismo pero si dicen lo mismo en algo en que ambos creen que la biblia se interpreta sola entonces debe quedarnos claro este es un retiro para evangelizadores debe quedarnos claro que todas nuestras enseñanzas tienen que tener la solidez y tienen que tener la compatibilidad y la cercanía y tienen que tener el sabor y el estilo de que de nuestra santa iglesia ya lo expusimos muy bien no nos salvamos solos estamos unidos por la comunión de los santos hay una misma sangre que ha redimido a todos hay un mismo espíritu que nos ha transformado y que nos ilumina a todos por consiguiente somos un solo cuerpo y lo mío no es ser original según San Juan Pablo II segundo se puede ser un poco original en la forma en buscar lo que él llamaba nueva evangelización nuevas formas nuevo ardor no en eso se puede tener una cierta originalidad vamos a evangelizar utilizando estos recursos vamos a evangelizar por ejemplo cuando uno dice bueno vamos a usar internet está bien nuevos métodos nuevas formas nuevo ardor está bien está bien en eso sí pero en el contenido mismo de la evangelización originalidad jamás no me interesa ser original me interesa que te llegue íntegro el mensaje de salvación porque el que te salva es él ese mensaje es eso lo que te salva a ti no te salva la amistad conmigo no te da la eternidad la simpatía que tú me tengas o que yo te tenga es el mensaje bendito de Jesucristo lo único que puede dar verdadera salvación en ti por consiguiente si somos un solo cuerpo y si no vale la originalidad nos ilumina primera timoteo 3 15 la iglesia fundamento columna y fundamento de la verdad solo cristo es la verdad esa verdad podríamos decir que de un modo casi corporal se deja sentir se expresa en la solidez y en la continuidad de la santa iglesia católica donde encuentro eso singularmente en los documentos conciliares en las declaraciones dogmáticas de los papas que son muy pocas para que sea una declaración dogmática el papa tiene que decir declaro y defino que sea conocido como parte de la fe católica lo siguiente esa fórmula no la utilizan los papas desde 1955 más o menos pero ese es otro tema y tenemos la referencia al concilio tenemos la referencia al catecismo como evangelizadores junto a la sagrada escritura tienen que estar muy cerca de nosotros esos documentos solemnes para tener verdadera solidez y para saber que no nos estamos inventando nada porque ser católico no es ponerse a inventar ser católico es recibir el invento maravilloso del amor de Dios que nos ha dado en Jesús amén amén